Creo que de menor a mayor, de menor a mayor, fue producto de haber campeado y estar campeando una situación muy difícil junto con Oscar, que es y será en los próximos meses un compañero de trabajo espectacular. Yo sé que hay militancia afuera y pido un aplauso para mi amigo, mi compañero de lucha, Oscar Herrera. Que no aflojó una, que me bancó todas, que me aconsejó, que me acompañó, que me cobijó, que me ayudó, que me quiso. Y tiene que ver con el segundo argumento, que es el mensaje que nosotros desde este espacio le llevamos al pueblo de Misiones, que fue un mensaje de paz, de cariño, de contención, de cuidarnos, que la cosa no está para pelearnos fácilmente, de que había que hacer unidad, de que había que empujar para el mismo lado. Siempre pongo el ejemplo de la Junta de Huelle, si un buey se traba el otro, por más que a fuerza el carro no sale, había que puñar todo junto. Me salió de eso muy, muy, muy oreñero, Carlos, disculpame. Y así lo hicimos. Y el pueblo creo que observó eso. Que hicimos lo más que pudimos en una situación difícil, sin anatemizar, sin criticar, sin ponerle una faja al otro que no sabe nada, que este es un inútil. No somos como en Buenos Aires. Acá no hay grieta, gente. No hay grieta. Esto es misionerismo. Misionerismo puro. Así nos enseñó Carlos. Esto es un proyecto de misiones, para misiones y por los misioneros. Tercer argumento. ¿Por qué la gente orientó el voto? Está acá. Baita fórmula. Baita fórmula. Oscar y Carlos. Dos médicos. Sensibles. Trabajadores. Buena gente. Y voy a hacer una confesión. Yo, Oscar, yo te voté a vos y a Carlos. No. Terminó la vea ya. Te voté a vos y a Carlito. No por disciplina. Ustedes ahora me van a gobernar a mí. Yo soy un ciudadano común. Y quería que me toquen los mejores gobernantes. Por eso los voté. Doy fe que son buena gente. Van a hacer las cosas bien. Va a ser un gran gobernador, Carlos. Un gran vice. No me voy a pasar por acá. Un gran vice, Carlos. Un gran gobernador, Oscar. Pero tremendos. Van a ser tremendos. Acuérdense lo que le digo hoy. No se van a olvidar de lo que yo le dije hoy. Y por último, y para cerrar. Yo sé que el otro lado de la mesa se va a enojar. Pero bueno. En 20 días se les pasa. ¿No está fácil mismo? No está fácil mismo. Hay que hablar, Rovira, gente. Todos somos producto de una construcción. Que se inició con el llamado del ingeniero Carlos Rovira. Si no, no estaríamos acá. Pero eso no es lo más trascendente para mí. Sino que el devenir me demostró a mí, a Uito Pazalagua, docente. Docente, docente de alma, que hoy está por circunstancia como gobernador, que Carlos Rovira es una persona de bien. Él pudo haber sido muchas veces gobernador. Muchas veces. ¿Ustedes se preguntaron eso? Y sin embargo, cedió, cedió y cedió por el bien común. Siempre abrió la juzgada. Siempre fue generoso. Yo nunca hubiese sido gobernador si no fuese por Carlos Rovira. Y que Mateo se dio y Oscar pudiera haber sido sin que él hubiese orientado en esa situación. Porque pensó, y los votos indican que no se equivocó, de que era lo mejor para el conjunto. No para mí, no para Oscar. Era mejor para el conjunto. Carlos, yo sé que te vas a enojar conmigo. Yo sé, ya sé ya. Después hablamos en diciembre, por ahí, ¿viste? El ingeniero Rovira es un hacedor de gobernadores. Y esa experiencia no existe en el país, gente. Y pido un aplauso desde el corazón. Desde el corazón misionero. Por Carlos Rovira, nadie tiene la gentileza, la grandeza, la humildad de hacer que otros se luzcan. Y estar ahí, en un rincón, ayudando a quienes ponemos la cara y damos lo mejor que podemos. Gente, muchísimas gracias a la administración que está afuera. A la que está en Tres Capones, a la que está en San Pedro. A la que está en las cuatro, donde estén. Gente, los saludo. Y como digo siempre, queridos pueblos de Misiones, los quiero mucho, pero mucho de verdad. Muchas gracias, bendiciones para todos.